Ok, vamos a ver lo que es un vídeo de valor absoluto de una magnitud numérica, ¿ok? Aquí tenemos estas barritas que son el valor absoluto, pueden haber números, expresiones, etc. Entonces dice que el valor absoluto de un número real es su valor numérico sin tener en cuenta sus signos, sea positivo o sea negativo. La otra definición que hay es esta, valor absoluto es igual a raíz cuadrada de al cuadrado, ¿ok? Ok, acordemos que todo número elevado al cuadrado es positivo y después sacamos ese número, pues nos va a haber un positivo, pero el absoluto de un número negativo positivo, pues positivo, no se tiene en cuenta el signo. Ok, vamos a ver un ejemplo. Si el valor absoluto de x es igual a 3, esto significa que x es 3 o que x es menos 3. O sea, hay dos posibles respuestas para x, porque si x es menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3. Y si x es 3, pues es igual forma en 3. Entonces, esto pues yo lo represento en una recta numérica, aquí tengo el punto, o sea, x está aquí en 3 y en menos 3. Son los dos posibles valores cuando el valor absoluto de x es igual a 3. Ok, veamos ahora cómo tenemos una expresión simple. O sea, x más 3 es igual a 2. Significa que lo que está dentro del valor absoluto es igual a 2 o es igual a menos 2. ¿Ok? Entonces yo tengo que escribir dos condiciones, x más 3 es igual a 2 y x más 3 es igual a menos 2. Y después resuelvo las dos condiciones. Acá nos va a quedar menos 1 y aquí nos va a quedar menos 5. Entonces aquí tengo los dos puntos representados en la recta numérica de las dos posibles soluciones para esta igualdad con valor absoluto. Ok, también tenemos cuando son desigualdades. x menos 1, el valor absoluto de x menos 1 es mayor o igual a 4. O sea, esto quiere decir, y aquí salen también dos condiciones, porque x menos 1 es menor o igual a menos 4. O x menos 1 es mayor o igual a 4. Acuérdense que como es valor absoluto, puede ser menos 4. ¿Ok? Porque si por ejemplo aquí el número es menos 8, menos 1 es menos 9, valor absoluto de menos 9 es 9 positivo, y el 9 es mayor o igual a 4. Entonces, yo paso a resolver esto, y aquí me da que x es menor o igual que menos 3. Si yo pongo menos 3 acá, menos 1 es menos 4. El valor absoluto de menos 4 es 4, 4 es igual a 4. Es verdadero. Entonces, los valores pueden ser menores que menos 3, o sea, de menos 3 a la izquierda, o mayores que 5. O sea, de 5 a la derecha. Ahora, pueden haber otro tipo de ejercicios que le dan más bien la recta numérica para que usted encuentre cuál es la desigualdad o el valor absoluto, etc. Entonces, ahí se encuentra una igualdad de valor absoluto que represente los siguientes puntos, menos 5 y menos 1. Bueno, aquí, lo primero que hago es esta parte, o sea, menos 1, menos menos 5, entre 2. Y esto me va a dar 2. Esto es como buscando el promedio, por decirlo así. Entonces, ese 2 es el que yo voy a poner dentro del valor absoluto, igual al valor del centro que es menos 3. Entonces, x más 2 igual a menos 3, y x más 2 igual a 3. Si yo resuelvo eso, este nos da menos 5, y este nos da menos 1, que son los dos puntos representados. ¿Ok? Fíjense que les dije que este es como un promedio, o sea, no es un promedio, porque el promedio sumamos los números y dividimos entre la cantidad de números, pero aquí no estamos sumando, estamos restando. ¿Ok? Menos 1, menos, menos 5, aquí se hace positivo 5, menos 1 es 4, entre 2 es 2. Bueno, espero que el video les haya sido de ayuda. Dios les bendiga. Recuérdense que lo más importante es que usted conozca a Dios y que crezca en su vida espiritual. Dios ha preparado grandes cosas para los que le aman. No es para todo el mundo, es para los que le aman. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.